Música Esta es una de las principales portadas digitales nacionales del día de hoy, 21 de junio de 2020, a Cita M. El Economista México alcanza 20.781 decesos por COVID-19 y 23.563 casos activos. El Excelsior Adicciones acechan a los médicos, riesgos, el estrés y largas jornadas. El Financiero México supera los 175.000 casos confirmados de COVID-19. El Heraldo de México Diario Arriba en Acarjón 4.200 turistas. La Jornada Estados Unidos Llega a casi 120.000 a cifras de fallecidos por COVID-19. El Milenio Suman 20.781 muertes por coronavirus en México. La Razón de México Previo al Día del Padre, México alcanza 20.781 decesos por COVID-19. El Esto Vaquero Navarrete de Estrosa Ayuca López El Reforma Da Zacatecas pauta de impuesto ecológico. El Universal Caen 26 del Cártel de Santa Rosa en Guanajuato y desatan violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!